Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por favor siéntense, queridos hermanos, sabemos que los invitados principales para este retiro son las parejas, con seguridad estas palabras el Señor las utiliza para muchas otras personas, porque Dios es generoso y porque todos en el cuerpo de Cristo que es la iglesia recibimos de los beneficios de amor que algunos acogen. Es decir, la salud y la bendición que recibe la pareja, la salud y la bendición que reciben los niños, la salud y la bendición que recibe el sacerdote, nada se queda solo en ti, todo circula, todo llega también a otros. Pero nuestros primeros invitados y nuestros primeros destinatarios son las parejas. Yo creo que el tema que vamos a desarrollar en este momento puede ser de gran provecho, muy especialmente para la pareja. Título de la predicación, las cuatro fases del amor. Las cuatro fases del amor. Eso es lo que queremos comentar en este momento. La inspiración para esta enseñanza está en los escritos de un gran santo de nuestra iglesia católica. Estoy hablando de Santo Tomás de Aquino. Porque sucede que Santo Tomás, que es llamado el doctor común, porque él nos enseña a todos. Santo Tomás de Aquino habla del amor en cuatro puntos, de cuatro maneras en sus escritos. Y basándome en lo que él escribe y por supuesto en los textos bíblicos y el testimonio mismo de la iglesia, vamos a desarrollar esas cuatro fases del amor. Porque sabes una cosa, sucede que estos cuatro aspectos o estas cuatro miradas de Santo Tomás al amor van formando como un camino y es un camino perfecto que se da en la vida de la pareja. Sin que el santo estuviera pensando específicamente en vida de la pareja, cuando él habla del amor va presentando como una escalera en esos cuatro escalones, en esas cuatro fases. Y esa escalera nos ayuda a comprender como el amor debe ir creciendo, debe ir levantándose. En la santa misa, cuando ya falta muy poco para la consagración, el sacerdote nos dice, levantemos el corazón. Y respondemos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantemos el corazón. Esa es la invitación que Dios le hace a la pareja. Levantemos el corazón. Porque precisamente la primera fase tiene que ver con el aspecto más físico. La pasión. Y lo estudia Santo Tomás. La primera fase es la pasión. La segunda fase es la virtud. La tercera fase es el carisma. Y la cuarta fase es Dios mismo y su cielo. Entonces vamos a resumir cada una de estas fases en una sola palabra. Las repito. La primera fase, la pasión. Y es importante. No la vamos a despreciar. El gusto tiene que haberlo. En la pareja tiene que haber gusto. Tiene que haber pasión. Tiene que haber deseo. Que habrá que educar el deseo, sí. Que habrá que encontrar que el deseo no sea tiranía ni imposición, correcto. Pero la pasión es importante. Entonces, las cuatro palabras, nos las vamos a aprender. Pero además, hay algunos que ya están tomando sus apuntes. Los demás, yo sé que tienen una memoria prodigiosa. Entonces, las cuatro fases. Primera. Pasión. Esa sí se les quedó inmediatamente. Claro, a mí me dijeron, mire, tenga en cuenta que usted va para Cali. Primera, pasión. Segunda. Virtud. Ahí respondieron menos. Solo dos hombres respondieron. Tercero. Carisma. Carisma. Sí se ve que les gusta. Carisma. Y en el cuarto vamos a dejar la palabra cielo. Claro que es Dios mismo. Es Dios mismo. Porque nos dice la escritura en la primera carta de Juan. Dios es amor. Dios es amor. Entonces, las cuatro palabras. Las cuatro fases del amor. Me parece tan bello esto. Me parece tan bello. Yo pienso, mira, reunidos aquí, orando, oyendo testimonios. Yo oí los testimonios también. Porque a mí me dieron una pequeña habitación para que descansara y me pusieron un parlante ahí en la ventana. Entonces, claro, yo iba descansando, ¿cierto? Cada vez que me iba así como a profundizar un poco, la historia se ponía más interesante. Fíjate que a mí se me quedaron las voces. Fíjate que a mí se me quedaron las voces, pero claro, yo no veía a las personas. Hagamos un paréntesis. ¿Está aquí la persona que dio el primer testimonio? ¿Sí está? Ahí está una mano levantada. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Además, me parece, no solo me pareció bello, sino valiente. Yo creo que para la gloria de Dios podemos darle otro aplauso a esa persona que dio ese testimonio. Y hubo otra persona que también nos dio un testimonio muy tejido. Muy tejido de realidad, como de providencia. Yo veía en ese segundo testimonio, sobre todo la providencia de Dios. ¿Sí está la persona del segundo testimonio? ¿Sí está o se fue? Sí está, mire, está ya también. Bendito sea Dios. También el aplauso para la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, les comento. Cuatro fases del amor. Ya no se nos van a olvidar. Y todas tienen su importancia. Porque, ¿sabes una cosa que te quiero decir? Que estoy seguro que va a ponerlos muy contentos a todos. Dios ama todo nuestro ser. Dios ama tu cuerpo y tu alma. A veces pensamos que Dios solo nos ama de una manera espiritual y religiosa. Como que Dios solo amara mi alma. No. Dios ama tu cuerpo y tu alma. Porque tú eres obra de Él. Y es muy importante que tú aprendas a amar todo tu ser. Aprende a amar tu cuerpo. Y si aumentas de peso, ámate más. Claro, tienes más que amar. Hay gente que en este momento ya tiene por lo menos 20, 30 kilos más para amar. ¿Ve? Entonces, Dios ama todo tu cuerpo. Sabe que yo he descubierto, yo no soy psicólogo, pero a todo sacerdote siempre le dan una cierta preparación en psicología, en su formación. Y además está la práctica, ¿cierto? La consejería, el diálogo. Y yo me he dado cuenta que hay muchas personas que sufren demasiado y que no se aceptan. La verdad es que no se aceptan. No aceptan algunas cosas de su cuerpo. No aceptan algunas cosas de su historia. No aceptan algunas cosas de su familia. Incluso del país. Yo me acuerdo un colombiano que me lo encontré en otro país, en Estados Unidos. Y él decía, yo no sé por qué nací en Colombia. Yo no he debido nacer en ese país. Imagínate el conflicto que tiene la persona. El trauma que tiene la persona. Entonces, Dios ama todo tu ser. Y lo que hay en ti, Dios lo ama. Dios quiere, ¿qué? Dirigirlo. Dios quiere encauzarlo. Dios quiere darle su lugar. Pero tu cuerpo, tu temperamento, tu historia, tus sensaciones. Dios ama todo lo que Dios te ha dado. ¿No ves que todo viene de Él? No hay un solo detalle de tu cuerpo que sea ajeno a Dios. No hay un solo día de tu vida que sea ajeno a Dios. Jesús, para que entendiéramos esto, nos dijo, hasta los pelos de su cabeza están contados. Dios sabe todos esos cabellos, lo que sufre tu cabello cuando te lo tiñes. Bueno, sigamos. Entonces, resulta que las fases del amor, ¿cuántas son? ¿Ya se aprendió? Un cuatro. Fases del amor. Nos estamos apoyando en los escritos, claro, una versión muy simplificada. Nos estamos apoyando en los escritos de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino habla del amor, habla del amor, ¿cómo? Como, 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 y como, esas son cuatro fases del amor. Y el matrimonio, en el fondo, tiene que ser eso. Seguramente va a empezar por algo más físico. Algo más físico. Entonces, tal vez ese elemento de pasión, de deseo, de gusto, va a estar al principio. Es normal que esté. Pero no te quedes solo ahí. Hay que pasar de la pasión, también a la virtud. Pero no se trata de que lleguemos a la virtud y se pierda toda la pasión. Eso no es buena idea. No es buena idea. También hay que saber, sobre todo en la vida matrimonial. Lo dice el apóstol San Pablo. Dice, para los que están casados, dice, No se nieguen el uno al otro. A no ser de común acuerdo. Y por un tiempo. Y para darse un poco más a la oración. O sea que cada uno tiene una deuda con el otro. Lo que tienen es que hablar. Lo que tienen es que conocerse. Lo que tienen es que aprender a caminar juntos. Pero la solución no es suprimir la parte física. Ni la parte de la intimidad. Si hay matrimonio, los dos son una sola carne. Hay que saber llevar esa parte de la intimidad. Que tal vez sea un poco más intensa en ciertos momentos o épocas de la vida. Menos intensa en otras épocas de la vida. Pero, no se trata de reemplazar. Se trata de completar. Escriba esa frase que esa le va a servir. Entonces la frase es, no se trata de reemplazar. No se trata de que ahora, bueno, ¿y usted qué? Pues, no sé, quisiera como estar contigo. No, ya estamos en la fase de la virtud. No se trata de reemplazar. Se trata de completar. Enriquecer. La parte del carisma es muy importante. El sello de Dios que ha de venir sobre el matrimonio. Y es tan hermoso. Mire, yo he podido conocer y sigo conociendo parejas muy hermosas. Que son enriquecidas por carismas. Y es tan bello ver una pareja. Cada uno desde su particularidad. El hombre como hombre. La mujer como mujer. Aportando en su camino. Aportando, por ejemplo, en la evangelización. Hay varias parejas que yo veo que trabajan así. Por ejemplo, ahí conocí. Ustedes son allá, ¿cierto? Una hermosa pareja. Está Sarita. Está Diego. Son la pareja. Levanten la mano que nadie los conoce, por favor. Mire, Sara y Diego. Un matrimonio hermoso. Están sellados por el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué belleza! Van aprendiendo a trabajar. Uno los ve siempre sonrientes. Los ve siempre contentos. Ya cuando lleguen a la casa, yo no sé cómo será. Pero. No, yo creo que la alegría sigue, claro. Entonces ya aprendiste. Cuatro fases. Que no es reemplazar. Sino es enriquecer y completar. ¿Y hasta llegar a qué? Hasta llegar al cielo. Y algunos me abren los ojos como diciendo, ¿hasta al cielo? Sí. ¿Tú para qué te casaste? La respuesta más perfecta es, me casé. Porque entendí en el designio de Dios, que ella me puede ayudar para llegar al cielo. Y yo la puedo ayudar para llegar al cielo. Ayudar no es a las carreras, ¿no? No es ahí apresurarla y mandarla prontico para el cielo. No. Sí. Porque hay gente que todo lo malinterpreta. No. No es acelerarla para el cielo, ¿no? Es ayudarla para llegar al cielo. Ayudarla para llegar al cielo. Entonces el matrimonio es para santificar a la otra persona. Oiga, ¿qué hermosura? Acuérdese que cuando se celebra el sacramento del matrimonio, no es el sacerdote el que le da el sacramento a los contrayentes. Eso ya muchas personas lo saben, ¿cierto? Sino que en el sacramento del matrimonio, el ministro del sacramento del matrimonio, es el esposo que le da el matrimonio a la esposa. Y el ministro del sacramento, la ministra, si hay que hablar así, del sacramento del matrimonio, es ella, que le da el sacramento del matrimonio a él. Entonces cada uno le da el sacramento del matrimonio al otro. ¿Y sabe por qué es tan bello eso? Porque eso significa que el mismo hombre que te dio, hablo por supuesto a las queridas esposas aquí presentes, y me gustó mucho en el testimonio que oí, el elogio que se hizo del sacramento del matrimonio. Me gustó mucho eso que se dijo aquí. Entonces mire, el mismo hombre que te dio el sacramento del matrimonio, hace dos años, hace cinco años, hace veinte años, hace cuarenta años, de alguna manera te sigue dando el sacramento del matrimonio cada día. Oiga eso, tú le sigues dando el sacramento del matrimonio a tu esposa. Tu esposa te sigue dando el sacramento del matrimonio a ti. ¿Y cómo se da ese sacramento del matrimonio? Con todo acto de amor que esté fundado en Dios. De manera que preparar unos alimentos sabrosos para ese esposo, porque simplemente lo amas y es tu esposo, es darle amor del sacramento del matrimonio y es afianzar el sacramento. O sea que en el sacramento del matrimonio, todo se sobrenaturaliza. Todo. Y ese detalle de ternura, tú vas para tu casa y encuentras por allá en un semáforo, vas caminando y encuentras en un semáforo, alguien que vende una rosa hermosa. Tú ya tienes ocho, diez, doce años de casado. Y te pones a pensar, ¿hace cuánto no le llevo un detalle a ella? ¿Cuál es la rosa más bonita que usted tiene? Entonces, pagas, llevas esa rosa y llegas donde ella. ¿Por qué? Porque sabes que lo único más hermoso que es esa rosa es la sonrisa de ella. ¡Uh! Eso sonó bonito. Y le das esa rosa, y le das esa rosa que es bella por ver la belleza de su rostro, la belleza de su sonrisa. Y ella se siente amada. Y ella se siente unida a ti. Y ella se siente feliz. Y ella en ese momento siente, nuestro amor crece día por día. Estás dándole el sacramento del matrimonio también con ese detalle. Esa es la belleza del sacramento. Y no tengamos miedo de decir esto. Que en el acto propio de la pareja, si se realiza como Dios lo desea, en obediencia a Él, lo cual implica, por ejemplo, que ahí no pueden entrar anticonceptivos. Ese será un tema que trataremos en una de las predicaciones de mañana. El daño de los anticonceptivos. Es un daño salvaje. Y la gente no lo cree. Pero aquí se lo voy a decir cortico. Básicamente un anticonceptivo, sea físico, sea químico, convierte un acto de unión en una masturbación mutua. Que en el fondo, es la repetición de dos egoísmos. Es una... Es repugnante ante los ojos de Dios. No importa y no me interesa quien te haya dicho algo distinto. Porque sé que hay mucho sacerdote cobarde que no se atreve a hablar de estos temas. Pero yo sí te lo voy a decir. Y no porque yo sea gran cosa, sino porque amo lo que Dios quiere para la pareja. Entonces, también, óyeme esto, también en los actos propios de la pareja, estás dándole el sacramento a tu mujer. Es decir, no es sólo un acto físico, no es sólo pasión. Es una hermosura, es una donación, es una realización de la gracia que se completa en esa persona. Ese es el propósito. Entonces, terminemos esta introducción para ver un poquito de cada una de las fases y cómo vivirlas. Porque lo importante es eso. Lo importante es que las parejas, amados hermanos, aprendan estos temas para que aprendan cómo vivirlas sin absolutizar ninguna de ellas. sin absolutizar ninguna de ellas. Porque no somos sólo alma, no somos sólo cuerpo, todo tiene su importancia. ¿Qué tal que llegue ese esposo muerto de hambre? Tres de la tarde sin almuerzo, el hombre con un tinto y dos galletas, llega a las tres de la tarde y la esposa lo recibe apenas a tiempo para la coronilla de la misericordia, mi hijo. Bueno, está bien, está bien la coronilla, bendito sea Dios y la coronilla de la misericordia, pero seguramente ese hombre también tiene, tiene hambre. Y lo mismo ella. Ella no necesita solamente que tú ores por ella, ella necesita también atención, cuidado, ternura, delicadeza, caricia. Que no les vaya a pasar a ustedes lo que pasó en una pareja de amigos que estaban discutiendo y entonces ya llevaban un tiempo de casados y dice ella, pero es que ya tú no me buscas. Pues ustedes saben de qué estaba hablando, ¿no? Ya tú no me buscas. Y él le responde, es que tú tampoco te escondes. Entonces, hermanos, hermanitos, esas son las cuatro fases. Ahora sí se las aprendieron. Vamos a preguntarle solo a los hombres. Dirán los hombres que se la tengo velada, pero a ver, solo los hombres. No le ayude, oigan, ¿qué está pasando, doña Paola? No habíamos quedado en eso. A ver, las cuatro fases, hombres. Pasión, virtud, carisma, cielos. Bien. Bendito sea Dios. He notado que al retiro llegaron unos mudos también. Oraremos por la sanación de su mudez. Entonces, hablemos. Primero, la pasión. Pasión. Entonces, el amor es en parte una pasión. Es una pasión. El amor ¿de dónde surge? Nos explica Santo Tomás de Aquino cuando habla de la pasión. ¿De dónde surge el amor? El amor surge de un bien deseado, poseído, disfrutado. Un bien. Un bien. Entonces, ¿la pasión de dónde surge? La pasión surge de un bien. Un bien que descubro, un bien que descubren mis ojos por algo que es bello, por alguien que es bello. Un bien que descubren mis oídos. Usualmente, los hombres somos un poco más sensibles al tema de la vista. Las mujeres son un poco más sensibles al tema del oído. La voz es muy importante para la mujer. Por eso, es importante que usted le hable palabras de amor a su amada. Eso significa mucho para ellas. Entonces, ¿la pasión de dónde surge? De un bien. Y ese bien, ¿cómo lo descubro en primer lugar? A través de los sentidos. Entonces, entra el tema del gusto. Entra el tema de la alegría de ver una persona, de oír a una persona, el aroma de la persona, el abrazo de la persona, la cercanía de la persona. Todo eso tiene un significado. y en todo eso hay también un plan de Dios. En todo eso hay un plan de Dios. Detengámonos un momento en la consideración de eso. Cómo el hombre necesita de la mujer y cómo la mujer encuentra tanto en el hombre que ama. Detengámonos un momento en eso, que es lo propio de esta primera fase y que nos va a dar algunas claves importantes sobre la vida en pareja. Nos dice el libro del Génesis no es bueno que el hombre esté solo. Indicando de esa manera la múltiple dependencia que tiene el varón con respecto a la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. En general nosotros los hombres dependemos de un modo más completo de la mujer en muchos sentidos. Y es interesante ver por qué el hombre depende así de la mujer. ¿Tiene esto una base científica? ¿Tiene una base biológica y neurológica? Sí. Asombrosamente sí. Sí la tiene. Y vamos a explicarlo un poco para descubrir en nosotros de ese plan de Dios del que venimos comentando. Sucede que al hacer los estudios correspondientes sobre cómo es el hombre y cómo es la mujer desde el punto de vista biológico y fisiológico se encuentran pues un número de diferencias que no son únicamente desde el punto de vista corporal. Esa locura de creer que si a un hombre le hacemos una mutilación y le ponemos seno se vuelve mujer eso es una tontería y es un absurdo desde el punto de vista científico porque cada una de tus células es masculina querido hombre y cada una de tus células es femenina querida mujer cada una de tus células el tema de que tú seas mujer no es únicamente los órganos o los rasgos sexuales primarios o secundarios es que cada una de tus células es femenina así como en nosotros los varones cada una es masculina de hecho la diferenciación y el impacto que tiene la biología empieza desde mucho antes de nacer efectivamente la ciencia ha mostrado que de lo primero que se desarrolla cuando el embrión se vuelve feto son las gónadas es decir glándulas sexuales esto quiere decir que las primeras secreciones de testosterona no suceden en la infancia ni en la pubertad ya en el vientre materno ya se presentan las primeras secreciones de hormonas sexuales y entre ellas tiene una gran importancia la testosterona que existe tanto en la mujer como en el hombre estos son datos biológicos ustedes lo pueden verificar con cualquier médico y es bueno ver esto porque uno se da cuenta de la sabiduría de la biblia y la sabiduría de la iglesia que no es caprichosa sino que tiene una profunda base en la ciencia bueno y entonces y que cuál cuál es el impacto que trae esa diferencia en la testosterona según algunos estudiosos que han dedicado su buen tiempo a esto en el embrión en el feto masculino hay 20 veces más cantidad de testosterona que en el feto femenino o sea que una bebita está sometida a una cantidad 20 veces menor de testosterona que un bebito porque eso es importante porque obviamente el tiempo de la gestación es el tiempo en el que se está construyendo todo el cuerpo humano y todo el cuerpo humano significa también la parte neurológica la parte neurológica tiene una arquitectura diferente dependiendo de la cantidad de testosterona asombroso y bello y qué sucede qué efecto tiene la testosterona y seguramente otras hormonas dentro del desarrollo neurológico en el proceso de gestación respuesta las conexiones neurológicas las conexiones eso se llaman sinapsis en el cerebro la sinapsis en el cerebro masculino son mucho más numerosas proporcionalmente dentro de cada hemisferio mientras que las conexiones dentro del cerebro femenino se dan mucho más entre los hemisferios la terminología técnica es esta hay más conexiones intra hemisféricas en el varón hay más conexiones inter hemisféricas en la mujer en el varón más intra dentro de cada hemisferio en la mujer más inter entre los dos hemisferios los dos hemisferios del cerebro humano están unidos por el llamado cuerpo calloso el cuerpo calloso es mucho más nutrido es mucho más denso en términos de neuronas cuando se trata de una mujer que cuando se trata de un hombre asombroso somos distintos pero veamos que consecuencias tiene esto esto implica varias cosas por ejemplo esto implica que la mujer tiene una mayor capacidad de conexión entre eventos personas pensamientos sensaciones recuerdos la mujer conecta cosas que el hombre no conecta para bien o para mal porque eso puede servir para cosas buenas o para cosas malas y vamos a ver ejemplos de ambas el varón en cambio tiene menos capacidad de conexión intra hemisférica lo cual significa que la tendencia masculina es tendencia a tratar un problema y después otro problema y después otro problema y no me revuelva los temas no me revuelvo una cosa con otra ahora estamos hablando de esto no me combine espere estábamos hablando de tal cosa hablemos primero de eso cuando terminemos eso hablamos de otra cosa cuando acabemos eso hablamos de otra cosa ahí se nota el poder de la conexión intra hemisférica en cambio la mujer conecta todo con todo porque todo tiene que ver con todo entonces está el problema de la renta pero está el problema de tu hermana que se mete en todo pero además está el problema de la suegra pero además está el problema de que yo me sentí mal pero además está el problema de y entonces cuando el hombre empieza a oír a la mujer que se está quejando más o menos del universo y un poco más entonces el hombre se siente abrumado y dice no no espere un momento vamos primero con esto después con esto otro funcionan distintos nuestros cerebros y eso desde cuando empieza eso empieza desde la gestación eso hace como lo han demostrado ya experimentos en distintos países eso hace que desde el principio el interés mayoritario en los varones sea esto como funciona y por consiguiente el interés del varón va hacia buscar soluciones que es lo que ha fallado para que este proceso no se complete el hombre el varón está orientado hacia las soluciones como su pensamiento es lineal entonces el varón está viendo que el proceso se complete y llegue a una respuesta mientras tanto como la mujer es como una red que conecta una gran cantidad de cosas entonces ella no es lineal es muy interesante ver lo que busca una mujer cuando comenta una situación que está viviendo cuando la comenta con un hombre o cuando la comenta con una amiga con otra mujer y las mujeres saben que le comentan a quien algunos hombres se extrañan de que la esposa hable tanto con la mamá o con una hermana o con una amiga o con una vecina y el hombre no entiende por qué resulta que las mujeres en general sobre todo cuando están bajo el impacto de estrés de dolor o de preocupación lo primero que esperan no es una solución lo primero que esperan es como que alguien les escuche les acoja las arrope es lo primero que están buscando entonces las mujeres pronto aprenden que cuando empiezan a contar situaciones dolorosas difíciles complejas empiezan a hablarle al hombre que puede ser el esposo puede ser un hermano puede ser el sacerdote digo esto porque yo mismo he caído en muchos errores al respecto entonces empieza a contarle al esposo mira que esta mañana en el trabajo empezamos con una discusión la más tonta del mundo cambiaron el sistema de las impresoras pusieron unas supuestas impresoras que se supone que son wireless que son inalámbricas pero ha sido un problema de la conexión de red y además hay gente que todo el día está imprimiendo tonterías y yo tenía que imprimir unos informes y lo mío no salía ella empieza a contar su historia es un problema un problema que tuve en la oficina reacción del hombre bueno y quien organiza quien es el manager de esa red con quien hay que hablar para arreglar eso pusiste tu queja al respecto lo primero que ella está buscando no es cual es la solución para un problema de redes de impresión lo que ella está buscando es que entienda que se siente frustrada aburrida airada entonces cual es la reacción típica del varón eso quien lo maneja eso como se arregla a quien hay que llamar a quien le pego ese es el estilo masculino si ella le cuenta ese mismo problema a una amiga que hace la amiga la amiga la amiga le escucha su drama de la impresora y le dice eso no es nada querida en mi oficina empezaron con tal y le echa otra historia de la oficina de ella entonces cuando esta se da cuenta que su drama de la impresora se parece al drama de la otra amiga ya siente que la otra está llorando sus propias lágrimas y entonces las dos tenemos problemas y las dos nos parecemos tanto y entonces amiga gracias por ayudarme amiga pero al otro día las impresoras siguen en el mismo punto o sea el problema no se ha resuelto pero ella se siente mejor entonces date cuenta date cuenta de la diferencia esa es la diferencia entre un cerebro hiperconectado o sea un cerebro con abundante conexión interhemisférica que es el cerebro femenino y un cerebro orientado a la solución un cerebro conectado intrahemisféricamente como es el cerebro masculino pero volvamos al caso de la dependencia del hombre sobre la mujer o de la dependencia del hombre de la mujer que pasa cuando un cerebro tiene conexiones intrahemisféricas muy fuertes que es lo que nos pasa a nosotros los varones cuando el cerebro humano tiene conexiones intrahemisféricas muy fuertes es decir que está buscando una solución y una solución esa solución no siempre soluciona un problema a veces es simplemente un deseo que la persona tiene no sé si ustedes han conocido esos hombres que quieren por ejemplo conseguir tal puesto y yo sería feliz si tuviera ese puesto pero resulta que yo sé más que mi jefe pero mi jefe es mi jefe entonces no sé pero ese puesto debería ser el mío entonces el hombre tiene frustración y está tratando de lograr algo que no responde a su lógica y a su justicia porque ese debería ser mi puesto esa debería ser mi casa ese es el carro que yo debería tener esa es la mujer que yo deseo el hombre suele funcionar el varón el varón suele funcionar así meta procedimiento camino éxito ahí está el cerebro del hombre por eso los hombres a la hora de la verdad son muy fáciles de entender una mujer alrededor de los 14 años ya tiene las herramientas básicas para entender casi a cualquier varón un hombre cerca de los 74 años algo entiende las mujeres nosotros los hombres somos fáciles de entender por eso los hombres se asombran oye pero ¿y cómo supo ella que yo quería eso? mira a las mujeres les queda muy fácil entendernos a los varones por dos razones primero porque los órganos de los sentidos en las mujeres están mucho mejor dotados que nosotros las mujeres tienen mayor número de conos tienen mayor densidad en la retina todo esto usted lo puede verificar no me estoy inventando nada tienen mayor densidad en la retina tienen mayor capacidad de distinción olfativa lo que pasa es que su mujer no le dice lo feo que usted huele pero que se da cuenta se da cuenta se da cuenta hay mujeres que saben cuando llegó el esposo por el olor bueno en todo caso la mujer tiene mucho mejor mucho más agusados los sentidos mucho más agusados el tema del oído en la mujer es impresionante es impresionante algunos estudios dicen que cerca del 70% de la reacción femenina es no verbal no proviene del contenido de las palabras proviene del famoso tonito es que es el tonito proviene del tono y del gesto y pocas cosas pueden lastimar tanto a la mujer como esas actitudes tipo rugido o gruñido el rugido el gruñido que es un arma de la evolución vamos a decir de la evolución aquí dejando eso así un poco entre comillas el rugido es un arma evolutiva que tiene su particular fuerza en el varón se calla ya el objetivo del grito varón del grito del macho es paralizar al otro para que grita un león eso se llama el rugido para que grita el león para paralizar a su víctima algo de león tienen los varones tenemos los varones entonces que pasa que la mujer es muy sensible al tono muy sensible y cuando usted toma esa actitud no ella no le está oyendo sus palabras ella está sintiéndose aplastada humillada ella se está sintiendo abusada por usted entonces si usted llega ¡mija! la quiero mucho la quiero mucho ya no sirvió ya no sirvió porque el primer mija acabó con todo entonces nosotros somos fáciles de adivinar ¿por qué somos fáciles de adivinar? porque las mujeres tienen más desarrollados los órganos de los sentidos porque tienen su cerebro mucho más conectado y porque nosotros somos demasiado simples ¿cómo es el comportamiento del varón típico? meta procedimiento camino éxito y ahí está ahí está resumida la psicología masculina entonces la mujer ya sabe muy fácil entonces la mujer ya sabe esto es lo que quiere en este momento es tal cosa eso ya sabe lo que pasa es que se hacen las locas eso también es cierto ellas se hacen las locas entonces ¡ay! no, 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 no sé no sé y entonces pero ella sabe perfectamente qué es lo que él quiere eso de que ¿qué será lo que quiere el negro? no, eso no ellas saben perfectamente qué es lo que quiere sobre todo si es una persona a la que ya han tratado como son los hijos como son los amigos como es el esposo meta procedimiento camino o sea pasos que voy dando y éxito y esa es la felicidad del hombre meta voy a mejorar mi carro procedimiento pido un aumento salarial camino voy ahorrando éxito siete meses después estoy montado en mi nuevo juguete 120 millones de pesos ese es el varón y así nosotros funcionamos para la mayor parte de las cosas así sucede la conquista de la mujer así sucede el trabajo así sucede el dinero la mayor parte de las cosas los hombres las manejamos con esa simplicidad en ese sentido la psicología femenina es muchísimo más compleja y si uno no hace el esfuerzo uno nunca termina de entender algunas cosas de la psicología femenina en cambio si uno hace el esfuerzo tampoco llega a entender no si se llega si se llega a entender un poco más entonces todavía no hemos llegado al punto el punto es porque el hombre depende tanto de la mujer entonces el hombre el varón típicamente funciona en el ciclo otra vez le repito el ciclo meta procedimiento como es camino éxito el hombre para fortalecer su seguridad y para fortalecer su ego porque el varón es tremendamente inseguro la inmensa mayoría de los varones son o somos inseguros donde empieza la inseguridad masculina en la pubertad normalmente los niños a menos que tengan traumas dificultades familiares los varoncitos los niños pequeños no son inseguros en la pubertad empieza la inseguridad ¿por qué? porque el desarrollo sexual masculino implica órganos externos y entonces el bendito problema de si soy normal que si el tamaño es correcto que si funciono bien que si podré que si no podré que casi podré que si me ayudo no me ayudo esas cosas esas preocupaciones esas preguntas no suelen tenerlas las mujeres en absoluto ellas tienen otras preocupaciones pero esas no entonces esas preocupaciones vinculan profundamente la sexualidad y la seguridad interior y por eso muchos hombres ponen su seguridad en su respuesta sexual y por eso muchos hombres buscan su estabilidad psicológica en su desempeño sexual y esto tiene una grave consecuencia y es que entonces la persona fácilmente puede caer en una infidelidad porque la reafirmación de su yo supone yo todavía conquisto yo todavía puedo yo todavía logro ¿qué está haciendo? meta procedimiento camino éxito y está repitiendo el mismo esquema es muy peligroso esa es una razón más para querer a este querido San José porque San José dicho sea entre paréntesis es el maravilloso testimonio de un hombre que no tiene que demostrar que es hombre porque muchas veces la agresividad la infidelidad la promiscuidad de los varones es pura inseguridad en su raíz pura inseguridad de ahí el gran auxilio que nos presta San José con su testimonio y con su intercesión todavía no llegamos al punto Dios mío como el hombre para afirmación de su propio ser se plantea nuevas metas y nuevas metas y nuevas metas fácilmente sucede que en su camino acuérdate meta procedimiento camino éxito su procedimiento es equivocado su procedimiento no fue perfecto porque tu inteligencia querido amigo no es perfecta hay factores que tú no pensaste entonces tu procedimiento no fue perfecto o tu camino es demasiado largo demasiado largo entonces entra en el hombre por una parte una sensación de frustración y disgusto porque no logro lo que yo quisiera y por otro lado entra una sensación de autoacusación una sensación de que yo yo realmente no merezco tanto no valgo tanto entonces entre la rabia y el conflicto de baja autoestima entre la indignación y la baja autoestima el hombre empieza en un proceso en un proceso destructivo entra en una especie de espiral a menos que que a menos que aparezca la mamá que hace la mamá la mamá es la que se encuentra con el hijo que está con cara de aburrido frustrado enemigo de la vida por allá metido en su habitación con una cara así de tote hijo que le pasó nada mamá ay hijo yo sé que si te pasó algo que pasó pues que ya íbamos a ganar el campeonato mamá y y el torpe del tonto ese que botó el gol está frustrado está indignado el procedimiento no correspondió el camino no correspondió entonces entra la mamá y que es lo que hace la mamá la mamá le da una inyección de vida y de cariño lo escucha lo comprende y le dice mira no te frustres por eso cuando es el próximo campeonato el otro semestre tenemos campeonato ya verás que te va distinto mira y te cuento una cosa te preparé unos aborrajados que no te imaginas entonces que hace la mujer en primer lugar la mamá que hace escucha recibe esa frustración acompaña comprende hace inteligible y sobre todo da un elemento de consuelo en el camino eso es lo que hace la mamá pero las mamás maduran para siempre y además las mamás también ponen sus propias condiciones entonces aquí descubrimos por qué el hombre que tiene ese ciclo permanente de meta procedimiento camino éxito ya logré eso meta procedimiento camino éxito ya logré eso meta procedimiento camino éxito ya logré eso empieza a haber cosas que ya no logra por ejemplo no logro sostener los cabellos en mi cabeza no logro perder esos kilos yo ya no soy el mismo de antes entonces a medida que la frustración la indignación y la baja autoestima empiezan a llevar al varón como a ese círculo a esa espiral la presencia de la mujer se convierte en una alegría muy grande en un consuelo muy grande en una fuerza muy grande entonces la dulzura de su abrazo lo grato de su perfume lo hermoso de su sonrisa y sobre todo el hecho de que ella cree en mi eso es una fuerza increíble eso es una fuerza para el varón ¿puede un varón subsistir sin eso? si por supuesto por supuesto la biblia nos da testimonio de eso y esa es una vocación particular del varón pero hoy no vamos a hablar de la vocación del celibato y lo que sucede o debe suceder en el religioso en el sacerdote hoy no vamos a hablar de eso hoy estamos con el tema de la pareja entonces fíjate el varón para no caer en esos círculos de indignación y autodestrucción el varón encuentra demasiado en su mujer pero tiene que ser su mujer tiene que ser la que me conoce y me acepta tiene que ser la que me escucha y me ayuda a leer mi vida de otra manera tiene que ser la que sabiendo todo eso me inyecta vida la que es capaz con una sonrisa de deshacer el peor invierno de mi corazón esa es y esa fuerza de la mujer en el varón hace que el hombre desde el punto de vista físico neurológico emocional pasional dependa extraordinariamente de la mujer lo cual indica también cual es la fuente del poder de la mujer sobre el hombre y de esto también nos habla la biblia porque así como la mujer es la que puede rescatar emocionalmente al varón de muchas cosas así también la mujer es la que puede manipular y manejar al varón de muchas maneras y eso nos lo muestra la biblia hay ejemplos de mujeres absolutamente perversas como el caso de Jezabel Jezabel oh que mujer aquella la esposa del rey Ahab que manera de manejarlo que manera de manipularlo o Dalila la amante de Sansón la amante filistea de Sansón la biblia nos cuenta como manipulaba Dalila a Sansón utilizando estrategias que yo no sé si ustedes hayan visto en alguna mujer cuáles estrategias la verdad tú no me quieres tú no me quieres porque si tú me quisieras no me estarías escondiendo lo que me escondes tú no me quieres y eso que no había clave de facebook en ese tiempo esa era Dalila tú no me quieres y tanto le dijo tú no me quieres demuéstrame que me quieres que al fin Sansón le contó el secreto de su fuerza y eso lo utilizó Dalila para destruirlo y Herodías la cuñadita que luego obtuvo el lugar de la esposa porque Herodes empezó a vivir con la cuñada como si fuera la esposa o sea cambió a la esposa por la hermana de la esposa y a vivir con ella y Juan Bautista lo criticaba y Herodes se daba cuenta que Juan Bautista tenía razón y Herodes oía con gusto a Juan Bautista y sin embargo no podía cambiar porque una mujer lo tenía dominado esto es tan famoso esto es tan bien conocido que en la historia de Francia se volvió famosa esa expresión chaché la fama chaché la fama ¿qué es eso? busquen a la mujer es decir detrás de todo comportamiento extraño en un varón sale a ver una mujer que por ahí lo tiene dominado lo tiene dominado entonces hay un poder inmenso este es un estudio que muy poco se ha hecho casi siempre cuando se habla del poder se habla solo del poder desde el ángulo masculino lo cual es una estupidez y la gente está midiendo el poder en términos de que tiene que haber mitad de ministros y mitad de ministras mitad de barrenderos y mitad de barrenderas mitad de cirujanos y mitad de cirujanas es una tontería eso esa es una medida masculina de la diversidad sexual la verdad es que la mujer tiene un poder inmenso incluso la Biblia nos muestra el único caso en el que Jesús nuestro Señor parece que cambió de parecer ¿dónde sucedió eso? en las bodas de Caná capítulo segundo de San Juan María le dice a Jesús no tienen vino la respuesta de Jesús no importa la traducción que busques parece brusca a ti y a mí ¿qué? mujer le dice a la mamá esa no parece la respuesta más amable del mundo ¿y qué hace María? María no busca la confrontación directa no simplemente les dice a los sirvientes hagan lo que él les diga como dicen ahora en los memes dejaré esto por aquí y me retiraré lentamente eso fue lo que hizo María ella dejó su frasecita ahí hagan lo que él les diga permiso 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 se fue retirando lentamente ¿y qué hizo Jesús? ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿qué hizo? el milagro ¿quién parece que lo hizo cambiar de parecer? María esto es un argumento muy importante para saber cuál es el poder de intercesión que tiene la Virgen de ese cuenta lea los evangelios sobre todo si usted que me está oyendo no sólo aquí repito sino en internet o donde sea lea los evangelios desde el principio hasta el fin y busque usted alguien que le haya hecho cambiar una resolución a Cristo el único pasaje es Juan capítulo 2 y la que se lo hizo cambiar la que le hizo cambiar de parecer fue fue digan sin pena que todo está grabando ¿fue quién? eso conozca conozca ese es el poder de la mujer por algo el Papa Francisco dice esto no es que ordenemos a las mujeres sacerdotisas y siempre cuenta la misma historia María no consagraba la Eucaristía María no fue sacerdotisa es que hay distintas maneras de ser y hay distintos modos de ayudar en la iglesia entonces amados hermanos desde el punto de vista de la sola pasión desde el punto de vista solamente físico hay una gran dependencia del hombre hacia la mujer una gran dependencia bueno y que encuentra entonces la mujer en el hombre o es que la mujer todo lo puede no la mujer encuentra en el hombre encuentra grandes cosas en el hombre a ver que encuentra la mujer en el hombre si el hombre es admirable porque esta es la primera condición una mujer solo le presta atención a un hombre si lo encuentra admirable el primer requisito para que una mujer atienda la palabra de un hombre la atienda en su corazón es que lo encuentre admirable si lo encuentra admirable en algún aspecto algunas mujeres se fijan más en lo físico otras se fijan más en la inteligencia otras se fijan más en el liderazgo que tenga hay unas que son muy materialistas y entonces miran a ver que tipo de carro tiene hay algunas unas cuantas que tienen una cierta obsesión sexual y entonces les buscan ese elemento de potencia sexual unas cuantas existen que tienen ese criterio otras en cambio sienten la integridad o la honestidad la coherencia el valor si la mujer encuentra eso admirable en el hombre por ahí se despierta algo maravilloso en el corazón femenino resulta que la mujer que tiene su cerebro hiperconectado la mujer que tiene dentro de sí las fuentes de la vida porque cada mujer es un universo posible esa frase me fascina cada mujer es un universo posible tú sabes el nombre que le da la biblia a Eva la llama la madre de todos los vivientes pero eso no vale solo para Eva cada mujer lleva en su vientre en su corazón en su manera de ser todo un universo posible lo cual hace que a veces sea difícil la convivencia entre mujeres porque resulta que cuando dos mujeres tienen que convivir en un mismo espacio sin que sean por ejemplo madre e hija pero a veces hasta siendo madre e hija cuando tienen que convivir en un mismo espacio por demasiado tiempo el problema es que el universo que ella quiere no es el universo que yo quiero entonces ella insiste en que la única decoración tiene que ser sus puercos floreros esos de cristal que tiene y a mí eso no me gusta a mí me gusta una decoración que sea viva y que sea con plantas pero como resulta que ella es la suegra y como estamos aquí arrimados entonces toca ay toca aguantarse eso el hombre no le pone problema a ese tema no le pone problema a ese tema las necesidades básicas del hombre son sencillas los planes del hombre son sencillos predecir a los varones es sencillo con un poquito de práctica uno aunque sea varón aprende a predecir cómo se portan los otros varones pero bueno nosotros tenemos también nuestras cualidades no me miren con cara de que traidor algunos varones me miran con cara que vendido traidor cuánto le dieron bueno entonces la mujer necesita necesita encontrar admiración cuando la mujer encuentra admiración como ella tiene las fuentes de la vida yo siempre comparo a la mujer con un manantial manantial de ideas manantial de sentimientos manantial de relaciones manantial de posibilidades es tan hermoso si uno tiene capacidad de observación es tan hermoso ver cuando las niñas a edad pequeña empiezan a jugar cómo juegan cómo hablan a sus juguetes cómo construyen relaciones nuevas cómo entre varias amiguitas van haciendo unos juegos que parecen imposibles se van a otros universos es increíble la capacidad de creatividad de los niños en general pero especialmente de las niñas porque en las niñas entra un elemento de interconexión de interrelación las niñas muchas niñas cuando tienen varios muñecos de distintas procedencias y de distintas de distintos diseños a cada muñeco le conocen la personalidad a mí me asombró eso extraordinariamente porque yo empecé a observar este tema de hombres y mujeres a partir del hecho de que yo no tuve hermanas a mí me faltó tener hermanas entonces la vida me obligó en cierto sentido a observar con mayor atención a las mujeres y tuve unas primas a las que quise y quiero muchísimo y me llamaba la atención como mis primas no era que tuvieran simplemente colección de muñecos no mi prima me acuerdo de una de ellas sobre todo sabía cuál era la personalidad el temperamento el carácter y la manera de reaccionar de cada muñeco es impresionante lo que sucede en las mujeres es impresionante el mundo que hay dentro de una mujer pero claro eso hay que manejarlo con cuidado porque también eso quiere decir que tienen una capacidad de hacerse películas que es muy peligrosa pero la mujer tiene un universo posible entonces la mujer es como un manantial y ese manantial precioso que es la mujer ese manantial hermoso que es la mujer puede volverse siempre utilizo la misma comparación puede volverse una inundación o un precioso arroyo y un majestuoso río entonces ¿qué es lo que le da un buen hombre? un hombre que sea digno de admiración ¿qué es lo que le da una mujer? empecemos por ¿qué es la admiración? ah la admiración es algo muy hermoso en la mujer porque la admiración significa la oportunidad de darle un cauce al universo que yo soy mujeres ustedes valen demasiado mujeres ustedes son universos cada una de ustedes es un universo hermoso y posible entonces la mujer cuando encuentra admiración repito por el arte por la figura a veces por el dinero por las cualidades por las virtudes por los proyectos por el liderazgo es como si sintiera en ese acto de admiración que hermoso sería llevar todo lo que yo tengo hacia allá es un amor tan hermoso es un amor tan bello porque es el amor es el amor de yo quisiera darle vida a ese canal a ese camino entonces la mujer siente primero el impulso de la admiración y luego siente el impulso de acompañar yo quisiera estar en la historia de ese hombre yo quisiera acompañar ese camino yo quisiera dar de mi océano yo quisiera dar de mi manantial a ese hombre pero claro faltan varias cosas falta que el tipo se fije en mí falta que yo le guste falta que logre espantar a unas cuantas que andan por ahí rondando no sé no tienen más oficio que estar ahí estorbando hay que quitar a unas cuantas y además de todo eso falta que el hombre realmente sea fiel conmigo o sea faltan muchas cosas pero la admiración es el comienzo de todo eso y cuando la mujer siente esa admiración siente hacia allá se puede ir mi vida a mí eso me parece asombroso o sea a mí Dios no me ha quitado el asombro por su creación y en particular por la creación del hombre y de la mujer Dios no me ha quitado esa admiración entonces la mujer siente hacia allá se puede ir mi vida fíjate la manera distinta como se enamora el hombre y como se enamora la mujer enamoramiento típico de un hombre Juliana me gusta será mía puede que luego mejore las intenciones puede que luego incluso es posible que vaya a un retiro de lazos y bueno ahí mejoró algo mejoró el tipo pero enamoramiento típico del varón me gusta entonces que activa eso en el cerebro masculino ay Dios mío ya ustedes saben meta hay que conquistar a Juliana procedimiento comprar cuatro libras de chocolates camino hay que caerle el enamoramiento masculino bueno se enriquece yo aquí lo pongo muy en caricatura pero el enamoramiento masculino es ese meta procedimiento camino igualito que tantas cosas la mujer no el enamorarse de una mujer es algo tan delicado es algo tan sublime y sabes por qué le dedico este tiempo para que respetemos a la mujer y para que la mujer se haga respetar cuando una mujer ama cuando una mujer de verdad ama está dándose aún antes de entregar su cuerpo aún antes y por eso llegan también a veces a entregar su cuerpo sin garantías y por eso llegan a cometer unos errores brutales y luego vienen problemas de embarazos y problemas de abortos y problemas gravísimos pero es por eso porque la mujer está diseñada para amar así es que aquí quiero dar mi vida aquí quiero dejar mi vida es que ya llegó la admiración de aquí sacamos unas cuantas conclusiones ¿no? unas cuantas conclusiones la primera de las conclusiones es queridos señores caballeros sean admirables estoy hablando en serio sean admirables sean dignos de admiración gánense la admiración de sus mujeres lo que ella necesita para afianzarse en su amor es sobre todo eso que tú seas admirable y si hay algo hermoso es encontrarse que una mujer después de un tiempo de noviazgo y ojalá de matrimonio sigue sintiendo que hombre que hombre eso es lo más grande que tú le puedes dar a una mujer sea admirable hay que aprender a ser admirables y por eso la mujer siente un dolor que es difícil de poner en palabras cuando el hombre se vuelve basura lo que sienten muchas mujeres por ejemplo con los vicios de los hombres ese hombre encharcado en su vómito porque se emborrachó otra vez no es simplemente un problema en la casa no es simplemente un mal ejemplo es una sensación de derrota de terrible derrota la que tiene el corazón femenino porque lo que ella siente es y a esto le estoy entregando la vida a esto esto merece mi vida porque ellas cuando aman aman así entonces hombres varones sean admirables sean admirables y la biblia va en esa línea por eso la biblia dice que el que tiene que dirigir la oración y la catequesis en la casa es el hombre es el hombre el que tiene que tomar la palabra para dirigir la oración es el hombre el que tiene que tomar la palabra para dar la sabiduría y san pablo nos remarca nos subraya el hombre tiene que ser cabeza y salen todas las feministas lo que pasa es que san pablo era patriarcalista y era machista y la cultura de su tiempo cállese deje de decir babosadas el hombre tiene que ser cabeza y cabeza que es sea admirable gánate la admiración de tu esposa todos los días gánatela que cuando tu mujer te oiga hablar sienta que hombre se las sabe todas eso tú tienes que ganártelo mi mamá murió hace 8 años van a cumplirse 8 años yo me acuerdo la mirada de ella cuando mi papá nos hablaba cuando hablaba en una reunión una reunión de amigos una fiesta familiar cualquier cosa y mi papá siempre ha sido persona a la que le gusta hablar no sé si alguno de los hijos heredó eso mi papá a mi papá le gusta hablar y cuenta historias y saca conclusiones mi mamá utilizaba menos las palabras ella expresaba su amor de otra manera pero yo me acuerdo la mirada de mi mamá recuerdo a mi mamá mirando a mi papá mientras él hablaba ya tenían casi 50 años de matrimonio y en los ojos de esa mujer había todavía admiración por la manera como hablaba mi papá además a ella siempre le enamoró el tono de voz de mi papá le fascinaba le encantaba porque mi papá desde joven tuvo un tono de voz así como el locutor de FM Stereo una cosa así entonces conclusión en este aspecto hombres sean admirables mujeres sepan acompañar hombres entiendan que si una mujer de verdad les ama y hay muchas mujeres yo sé que hay infidelidades por todas partes y también hay mujeres que traicionan y todo pasa todo pasa en esta vida pero la inmensa mayoría de las mujeres cuando se enamoran se enamoran de verdad y quieren no es solamente que tú lo quieras es que ellas quieren amar con todos sus seres es que de sus entrañas surge eso es que parece que estuvieran hechas exactamente para eso por eso escribió una mujer mientras que el amor es en los hombres un capítulo en las mujeres es el título de todo el libro porque la mujer ama así con todo su ser entonces hombres entiendan lo que significa el amor de la mujer y por eso el amor de la mujer hay que tratarlo con gratitud incluso si no se trata de caso de noviazgo o de matrimonio pensemos en el caso de este servidor obviamente uno trata muchas personas por supuesto también muchas damas muchas mujeres y obviamente yo tengo muchas amigas de distintas edades a medida que el señor me ha ido mostrando la riqueza que Dios ha puesto en el corazón que el mismo ha puesto en el corazón femenino yo le pido a Dios que me ayude a tratar a cada mujer porque cada una el corazón de cada mujer fue hecho con delicadeza y con ternura por Dios mismo y hay que saber tratar el corazón femenino y es demasiado el daño que se comete contra la mujer bueno dijimos que esto era una escalera y estamos apenas en el primer escalón estamos en la parte de la pasión pero es que yo quería desarrollar esta parte de la fisiología y de la biología porque la gente cree que esos son inventos de los curas no, todo esto tiene su base científica todo esto tiene toneladas de experiencias de la historia de la humanidad y sobre todo es una realidad que tú la puedes empezar a aplicar desde el día de hoy ve recogiendo esas enseñanzas prácticas el manejo del tono de voz por favor señores eviten eviten hasta el último extremo por favor eviten eviten maltratar con el tono de su voz a una mujer no le hagan eso no le hagan eso no le apliquen el rugido el rugido es para paralizar para humillar y para derrotar no apliquen eso no hagan eso mujeres descubran el poder que ustedes tienen cuando un hombre se siente amado por ustedes y por favor entiendan que todo poder trae una responsabilidad la mujer no puede tratar de cualquier manera esa responsabilidad es muy delicado eso porque mira tú puedes ayudar a que ese hombre llegue a ser incluso más de lo que tú admirabas y soñabas es importante es bello ver como una mujer puede ayudar a un hombre a que llegue a su plenitud una mujer puede llevar a su esposo a la mejor versión de sí mismo y de eso se trata el matrimonio y con esto terminamos esta primera parte no se pierdan el siguiente capítulo porque apenas llevamos la primera parte solo que mire ya el tiempo que es pero llevamos la primera parte para que humanamente desde el punto de vista biológico fisiológico humanamente para que es el matrimonio el matrimonio es para llevarte a la mejor versión de ti mismo humanamente porque ya antes dijimos que teologalmente el matrimonio es para ayudar al cielo ustedes son casados perdón que les pregunte si en público cierto que si si usted me hace el favor le ayuda a ella a llevar al cielo a llegar al cielo usted señora le ayuda a ella a llegar al cielo no lo acelere pero ayúdenlo para eso es el matrimonio desde el punto de vista teologal y humanamente para que es el matrimonio para que tú lleves a esa mujer a la mejor versión de sí misma que ella llegue a florecer que toda la belleza física emocional sus cualidades sus talentos a mi me da tanto pesar cuando algunas veces los hombres empiezan a volver envidiosos de las mujeres como que la mujer empieza a surgir un poquito profesionalmente en la iglesia en liderazgo en lo que sea y les entra como una envidia como una competencia tonta ahí no si estás con ella es para que ella llegue a su mejor versión para que ella llegue a ser todo lo que puede ser con discernimiento con diálogo con todo lo que se quiera pero tú estás ahí para que ella florezca para que ella crezca y tú mujer ayuda a ese hombre para que crezca para que llegue a su plenitud esa es la hermosura de esa primera fase que se llama pasión en nuestro próximo capítulo comentaremos sobre la virtud luego se les olvidó ay no Dios mío luego que y luego bueno ahí recuperaron algunos puntos pero por ahora quedémonos en eso las preciosas bases fisiológicas del amor de pareja la riqueza que hay y como tenemos que aprendernos a tratar los hombres y las mujeres gloria al padre al hijo y al espíritu santo 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 amén Gracias.